Hasta que no se haga la actualización de cartografía, no podemos darles otra referencia. Luego del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce la pertenencia de 162 mil hectáreas de la selva de los Chimalapas a Oaxaca, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, en Chiapas, tomará acciones. Sin embargo, las labores del INE dependerán del acuerdo amistoso entre los gobiernos de ambos estados para establecer límites territoriales entre los municipios de Cintalapa, Arriaga y Tonalá, en Chiapas, con los de San Pedro Tapanatepec y San Francisco del Mar, en el estado de Oaxaca. Pero es hasta que esté actualizada esta cartografía, hasta ese momento las personas podrán obtener una credencial con esa nueva georreferencia. Hasta este momento. Depende de que contemos con todos los elementos que genera el Congreso del Estado. Necesitamos todas las coordenadas geográficas y necesitamos cuáles son las localidades que quedan en cada parte, en cada entidad federativa. De cara al próximo proceso electoral, la vocal del Registro Federal de Electores aseguró que la población que habita las más de 60 localidades chiapanecas en la zona en disputa podrá ejercer su derecho al voto, como cualquiera que cuenta con una credencial de elector. Asimismo, puntualizó que de ser necesario un ajuste en los distritos electorales de Chiapas y Oaxaca, lo determinará el Consejo General del INE. Hasta el momento la distritación ya está aprobada. Una vez que se genere esto, quien haría esa determinación es el Consejo General. No nos corresponde a este nivel estatal hacer una determinación de esa naturaleza. Así que, junio de 2024 es el plazo establecido para cumplir la sentencia de la Suprema Corte. De concluir los acuerdos en la fecha fijada, la lista nominal no se modificaría. Significa que esa delimitación ya no entraría en esas elecciones. Ok. Sí, porque yo le hablaba de que tenemos que hacer la actualización cartográfica y una vez que esté la actualización en los módulos, ya se pueden hacer los trámites para actualizar esas credenciales de todas las zonas que resulten afectadas, bueno, de esas personas. Una vez que se hace el trámite, ya que acuden a recoger su credencial, pasan a lista nominal. Pero recuerden que cuando nosotros hablamos de un proceso electoral, para poder elaborar la lista nominal de electores, se tiene un plazo de actualización, que normalmente son los primeros meses del año del proceso electoral, que es en 2024. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.